¡Hola Alberto! Te piñe, te piñe, te piñe. Te piñe. Por favor. Te piñe, te piñe, te piñe. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, qué te Storage? ¡Estoy lento! ¡Dios, siente! ¡Aquí, a izquierda, izquierda! ¡Aquí, a izquierda! Ahora, allá estamos armados, muchachos. ¡Pero, pico! ¡Dale, pico! ¡Dale, pico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Cacho, cacho! ¡Uno! ¡Escalo en los! ¡Escalo! ¡Uno! ¡Diéndolo! ¡Diéndolo! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fue, chate! ¡Fuera! 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 ¡Apenas se mueve salió a presionar! Apenas se mueve, salía a presionar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, muy bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, muy bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, muy bien! ¡Bien, muy bien! ¡Bien, muy bien! ¡Bien, muy bien! ¡Bien! ¡Bien, muy bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, muy bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, muy bien! ¡Bien, muy bien! ¡Bien, muy bien! ¡Bien, muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, muy bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, muy bien! 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 ¡Bien, muy bien!